La mano de la Escuela Normal. Señoras y señores, por última vez se canta el himno Normalito 23, Escuela Normal. La, 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 la. Nuestras almas se vuelven en contra. Somos caros de la oscuridad En su abrazo el amor renacerá Siguiendo su vuelta vamos a encontrar serenidad Los ojos puestos en Jesús para encontrar la paz En su abrazo el amor renacerá Solo en su abrazo el amor renacerá Las maderas de la cárcel de ignorancia al fin se romperá Cantaremos por todos aquellos que debieron callar Cantaremos por todos aquellos que no pueden gritar Hoy unidos como hermanos dispuestos a luchar Somos luz y es momento de brillar Los ojos puestos en Jesús para encontrar la paz Corazón el destino transformar Solo en su luz encontraremos libertad La paz de la cárcel de ignorancia al fin se romperá ¡Gracias!